Como vos decís, es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y como tal hay que mantenerlo, porque es distintivo de la ciudad, este Templo de San Pablo que fue terminado de construir en 1883, terminado de construir, fue comenzado alrededor de 1850 más o menos. Bueno, este antiguo edificio necesita una permanente reestructuración y no es que ahora se empezó, sino que hace ya dos años que hemos empezado con cosas que no se ven, como arreglo de techos, canaletas, etcétera, y otras cosas que están fuera de la vista, digamos, ¿no? Y ese aparato que ahora el arquitecto cardinal le lo va a explicar, el aparato que se ha comprado que hace dos años, que ataca la humedad de los cimientos. Bueno, después que se redujo la humedad de los cimientos, hace una semana aproximadamente se comenzó con la restauración de los revoques internos. Y bueno, estamos en esa tarea agradeciéndole a toda la comunidad y a toda la gente que colabora a través de la rifa que se han hecho otros años, a través de otras colaboraciones personales, para que podamos ir reconstruyendo, restaurando este hermoso edificio, como vos decís, emblemático de la ciudad. Claro que sí, y ahora, como ustedes bien aclaraban, antes se hacían cosas que quizás no eran visibles. Hoy sí son visibles porque cualquiera que entra a la iglesia ve que parte de sus paredes centrales están picadas. Sí, es así. Bueno, como decía el padre Mingo, hubo una parte sucia de la obra que se empezó hace dos años, que es la que no se ve, que fue la instalación de un sistema electrónico de quita de humedad de las paredes. Eso tuvo un proceso largo, de dos años, con trabajos complementarios que hubo que hacer a la par de esa instalación del equipo electrónico, porque bueno, se iban detectando, se hacen mediciones semestrales de cómo iba bajando la humedad, y estas mediciones dieron en algunos puntos que todavía teníamos problemas de humedad de serios, que no los podíamos combatir con este sistema. Así que tuvimos que hacer trabajos complementarios, de ahí aparecieron tratamientos de canaletas, tratamientos de algunos sectores de pisos que hubo que también impermeabilizar, porque no es solamente quitar la humedad de las paredes, sino también evitar que siga entrando. Entonces, bueno, complementariamente al tratamiento este, se hicieron trabajos de restauración y de reparación de revoques, de canaletas, de bajadas de canaletas, y fuimos de esta manera en el camino de dos años, cerrando todo el circuito para que el edificio quede totalmente seco. Hoy podemos decir que el edificio está seco, de humedad, no tiene humedades ascendentes desde piso, entonces a partir de ese tratamiento empezamos hace una semana con los revoques internos y su restauración. Como verán en las imágenes, empezamos con la parte central de la nave central, en el acceso del edificio, y luego de este quita de revoques que ya estaban deteriorados y que no existía forma de repararlos, sino que había que quitarlos, comenzaremos a hacer los revoques nuevos, y a partir de tener los revoques nuevos, la restauración pictórica que tiene este hermoso y emblemático edificio, como decíamos recién.